Buenas noches Hoy nos presentamos Para nosotros como siempre Hoy tenemos aquí Una gran persona Mi amigo Osonten y Mirabuque Siempre digo Mirabuque Y yo creía que me era No, ya se ha puesto de moda El nombre de Vera Yo tengo un buen amigo Que sale en Calleira, la vi Medina Que a Bahía le ha puesto Vera Y nació el año De que nosotros fuimos al Planeta Robo Y si menos más, estuve a punto de verle bizcocia Ya con esto que he dicho Estamos aquí ante un 100% carital Carista, como yo Y además Una buena persona Yo no sabía Que le sacaba también Cuarteto infantil Yo empecé a poner el fuego Cuando sacó El cuarteto local Que fue muy difícil Aquí hay algo más que Fue la época chunga Los cuartetos que tuvo Claro, ese año Después de muchísimos años Pasamos tres cuartetos a la final Después de muchos años No, pero ese año La final fue Cuarteto local Los auténticos microimagines Y se reduce Y hasta ese año No sé si llevaban 14 o 15 años En la que los cuartetos No había un No había dos Incluso finales en cuarteto Y ese año Ese año Hubo ahí como un Fue cuando entró Bardet El año anterior El año anterior Bardet había hecho Aquellos Maravillosos años Y hubo ahí un Argo ya de que Que parecía que Después hubo otro Bachecito Y ya por suerte ya Parece que Aunque haya poco Porque hay pocos cuartetos Pero siempre hay un Punto de calidad Importante En la final Yo soy de la opinión De que en carnaval Hay que decir cosas Lo que sea En el sentido Que la gente quiera Con toda libertad ¿No? Los grupos que pasan Y cantan muy bien Que hay muchísimos grupos ¿No? Y interpretan magníficamente Ejecutan los instrumentos Pero pasan Y le digo que pena Con el buen grupo que tienen Están todos estos cuartetos Chicotas Y te sigan A cualquier me lo damos Y no dicen Cosas que la gente Está esperando que se digan Porque muchísima gente Tiene cosas que decir Y cuando la gente Se debe reflejar En ese tipo de grupos Es cuando lo hacen suyo Entonces Tus dos primeros grupos Que fue el de Aledín instantáneo Y el último Cartucho ¿No? Esos fueron los dos primeros Cuartetos en adultos Eso Como que fue un poquito más plano Sí, bueno Y estábamos nosotros En pleno Vamos Teníamos 18 19 años En un Renault 5 Nos metimos En un coche Que no teníamos lugar de ensayo Y como éramos cuatro tíos nomás Pues veníamos En el coche de Serupiletán Estaba aparcado en el Campo del Sur Y ahí nos metíamos Los primeros días para ensayar Ahí Claro Éramos ahí Teníamos todavía Muy poca experiencia Teníamos experiencia Además Dimos el paso adulto No Pues en aquella época Habíamos venido Que eran más adultos que juveniles Pero nosotros decidimos Meternos con la edad ya que teníamos Porque éramos 18 años Metimos un adulto Y nos tiramos de cabeza ahí Vamos Que el hecho Con Aledín instantáneo Concretamente Nuestro objetivo era Que no nos abuchearan O sea Nuestro objetivo Era Que no nos pegaran Que no nos abuchearan Era el objetivo Y recuerdo que fue una tarde Cuando todavía había sesiones Por la tarde Cuando todavía había sesiones Y el cuarteto Hizo sus veintitantos minutos De repertorio Y nadie dijo Nadie se puso borde Nadie dijo nada Y nosotros terminamos Abrazamos Esto es verídico O sea Nosotros al final dijimos Hemos conseguido Que no nos digan nada Que no nos detengan Que no nos detengan Esa época Era muy complicada Para los cuartetos Pero muy muy complicada Fue una época Fue una época Ese mismo año Incluso te digo Había un cuarteto Que nosotros habíamos visto Un ensayo general de ellos Porque la ropa Se la hacía Manolo Torre En la viña Y ese cuarteto se llamaba Hombrecitos Azules No sé si tú te acordabas Eso eres Un fenómeno Entonces Hombrecitos Azules Y era un cuarteto de gente La mayoría Que venía de la calle Y nosotros lo escuchamos Un ensayo general Y pegaron un pelotazo Bueno pues llegaron al falla Y le liaron para atrás Porque la gente era muy cruel Entonces a la más mínima Que se Que te saliera un poquito Te daban calle Entonces nosotros Con un alabín instantáneo Que eso era El batidora vestido de él Y el otro alabín Y el Paco Schultz Con las gafas con botella Vestida de la princesa Que nosotros salíamos de allí Y de eso Eso fue ya para nosotros Un éxito Es decir ¿Cómo se genera ese perfecto? ¿Cómo se genera aquello? En la facultad fue ¿no? Bueno Selu y Selu Nos conocemos Desde que tenemos 6 años Somos del colegio de lasañas Paco También estaba en el instituto Con nosotros Eso surge todo hoy En el instituto En un Un recreo En un momento de Un momento de Eso viene hace un Tú no tienes cojones ¿Cómo que no? Vámonos Hicimos el cuarteto Hicimos el cuarteto De 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 El del bar De allí Pues nosotros preguntábamos A todo el mundo Si sabían de alguien Que conocieran a alguien Que quisiera salir un cuarteto Y demás Incluso yo tuve un En su día Me acuerdo Que amordé Recordado a Paco Leal En la peña Paco tú no me conoces Pero por favor Estamos intentando hacer un cuarteto Que tú conoces gente Tal y cual Él me ha contado Y él me atendió Vamos Maravillosamente Y demás Y bueno Apareció Fernando Y Fernando No sé quién es Es que es Fernando el Batidora ¿Batidora por qué? Ya descubrimos Cuando hacía el Batidora Fichado Y ese cuarteto Estuvo unos años Estuvimos ese mismo El Schuster Que trabajaba de camarero En el bar de la facultad El Paco Schuster Trabajaba de camarero En el bar Petín Mariscos Que estaba en la calle nueva Y ahí es donde nosotros Empezamos allá En un cuartito Que tenían arriba El bar tenía un cuartito arriba Para los tiestos y demás Y ese fue nuestro primer local de ensayo Un primer piso De la calle nueva Que ahora será un piso turístico Me imagino ¿Cómo son? La idea de cuarteto local Que iban de policía local Policía local Esa son de una policía local ¿Eso de quién fue la idea? ¿Tu idea de...? Yo creo que fue mía la idea Y yo creo que es Esa pese que la idea El nombre te da la idea Siempre en la cinta ¿Tú te acuerdas? La cinta de un cuarteto cómico De calle Era muy típico en la cinta Y siempre decían Y como todavía estaba No muy reciente Pero todavía se hablaba de De la provincia ¿No? Tal y cual Siempre decían Chiricota local Y el cuarteto local Y yo creo que fue el nombre Que nos llevó a... ¿Por qué nos llamamos Cuarteto local? Pues de policía local Es que no fue Carota Cuando se acababa los cuartetos Ponía letra, música, mantenimiento y pajarraca Es carota Y además ese año vino muy bien Porque fue el año de este que todavía estaba la policía local En el campo del sur Y fue este año que se le dio las noticias estas de que estaba todo aquello Que no bucarajia de rata Ni de verdad Ni de verdad Y todo el día de ocho En la oficina Pero no se policía Pero bueno Menos más que me cogió En el momento Yo lo que siempre me preguntaba ¿Qué fue lo que a ti te impulsó? A dar el paso De pasar de la policía local O sea, del cuarteto local A los revolucionarios A la Chiricota Yo siempre Me tenía Las ganas de hacer Chiricota Por el tema sobre todo musical Porque el cuarteto Es más desagradecido En el sentido Que el tema es musical A mí me gusta mucho la música El tipo de música Pero el cuarteto apenas Tiene tu margen Para hacer música Y demás El cuplé Y después en el Popurri Pero bueno, tampoco la puedes explotar Te estoy cantando A los gustos Entonces ahí tampoco Porque tú trabajas mucho El tema de las músicas Y demás Entonces yo tenía El aliciente mío Era hacer una Chiricota Porque era más completa A la hora de De exponerla Con la música Con bien las músicas Que tú mismo crearas Bien las del Popurri Que tú escogieras Porque te gustaba la canción Popeterla y demás Y entonces yo siempre De hecho El cuarteto en sí Nace como una Chiricota fracasada Que hicimos una Chiricota En el instituto Y eso no había forma de hacerlo Ni organizarlo Y dijimos, bueno, pues vamos a salir Por fuerza Y fue por cómo surgió el cuarteto Entonces Con el tiempo Ya voy conectando Con una Chiricota Que se creó juvenil De gente conocida nuestra Y demás Medio formal Medio formalita También de las Añes También de todos las Añanos Y me pidieron que hiciera la letra La música la hacía Manuel Santillana Santi Que sale ahora Es guitarra de la Chiricota La Chiricota No de los revolucionarios Estoy hablando De una serie de Chiricotas juveniles Que hicimos antes Y yo nada más que hacía las letras Y demás Pero formó parte de la semilla Digame, fue la semilla El germen de lo que después Vienen a ser los revolucionarios Hay muchos de estas Chiricotas juveniles Que en el salto adulto Pues ya los recojo yo Tengo aquí Los revolucionarios El domingo de Carnaval Después del segundo domingo de Carnaval El sábado de Carnaval En el casil militar Que había en la calle Angela Ustedes cantando Vestidos como Che Guevara más o menos Ahí va eso Y la gente de abajo La gente de abajo Cogió muy bien Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Y eso fue Yo creo que eso fue El primer sábado de Carnaval El primer día de Carnaval Fue una cena Sí, sí, sí Y se cantaba allí Que ya eso no existe ya No existe ya No existe ya No está allí Exactamente Y en la época que se hacía también Ingloto Atlántico Se hacía en muchos sitios Este tipo de historia Y tú sabes Este tipo de historia Fue una época tuya Digamos constituyente Ah esta De la Chiqui Gauta Pero cuando ya está Fue mucho mensaje No solamente fue ese Sino las que vivían después Cristo vive Machumet Exactamente Y la Copa de Andalucía 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 Una cosa que tenía que ser esperada Hoy entrada de copa al público Para el procurado Que ahora desde el principio Que por cierto La Copa de Andalucía Que este año no han dejado En el Falla Después está concediendo El primer montamiento El día 6 de octubre Como ese es un premio Corría el plico De que se perdiera Ya hemos contactado Con el delegado de turismo Y lo hemos entregado Dentro de unos días En un sitio Más sencillo Más pequeño Pero muy digno Eh Donde se mantenga ese premio Para que no se pierda ese ganador ¿Vale? Porque no solamente Hay que presumir De ser andalucista Y de ser andalucía Sino hay que demostrarlo Porque hay que presumir De muchas cosas Y si después no se No se protege De este caudal De que hay que mancar De ingenio Y de todo Pues entonces se pierde Por cierto Que tenéis un papel bueno Con ese premio En su momento Cuando se empezó a hacer En esa época Yo estaba en la junta directiva Eso creo Si no recuerdo mal Que se empezó a hacer No sé si fue en el 98 Creo que fue Que creo que lo gana Luis Ripoll Con la barraca La arquitecta preciosa Dedicada a Lorca A Lorca Exactamente Bueno la comparsa entera Estaba dedicada a Lorca Y esa era el... Ya eso ya no sabía decirte Pero después La ganó La famosa Copla de los yesterday De... Sí, sí Esa fue la segunda Que... Esa fue la segunda Esa fue la segunda La segunda letra De... Esa fue el año tuyo reciente Exactamente Yo nunca había estado en... Nunca se llevaba un premio Y se sorprendió Es verdad Él tenía los giri Lo que tenía como premio De España Yo lo he dedicado En mi casa En una cartulina preciosa En papel cuché Dibujada así en plan Como si fuese Alberti Ajá Con la letra de... De Dino a mí Ajá La 25 edición Con los parones De la pandemia Pero... Que es una pena Que ese tipo de premios Se puedan perder o lo que sea Porque son ya... Instituciones ya Dentro del Canadá Y todo el mundo espera A ver quién haga el premio Andalucía Y de nada Sin embargo, de ese primer grupo tuyo Digamos así Un gordo Constituyente Luego... Esto no tiene nada que ver Con el grupo tuyo en ahora Ya De ahí no es que estoy yo De 20 años Y tú estás ahí porque no te puedo echar Ojalá me pudiera echar Me hubiera echar ya unas pocas veces Ya... Yo a mí mismo Pero... A ver... Fue como poco a poco, ¿no? Es verdad que cuando tú empiezas Y estás creando la Chiricota Tú más o menos vas a decir Yo me hace falta una guitarra Y tú no conoces a ninguno Pues yo conozco a uno Que conoce a uno Pues claro, ¿para qué? Que es lo que hay, ¿no? Y aparte una Chiricota Que se creó Los Revolucionarios Que... Bueno, pues era nueva, ¿no? Nadie ahí... Había un punto de decir Yo quiero salir aquí Porque era nueva No había antecedentes No había... Entonces... Se fue creando así Cuando tú creas un grupo así Lo más normal es que Durante los años Vayan pasando algunos firsts, ¿no? Porque hay gente que No se acomoda a tu forma O hay gente que a lo mejor Pues... No le interesa Y... Hay gente que duró un año Hay gente que duró un poquito más Después sí ya se fueron O sea, digamos que Hay una serie de personas Que duran hasta el año De Los Jesucitos Hasta el 2008 Hasta el 2008 Y... Y... Ahí hay también como otro corte, ¿no? En la... Hay como varios momentos A lo largo de todos estos años En los que había entrada y salida Un poquito más... ¿Siempre la música tuya? La música mi... Siempre ¿Tú cómo haces? Yo de guitarra... Yo toco la guitarra y la toco La palpo Yo palpo la guitarra Yo toco más antiguo con el nodillo, digamos El nodillo, digamos El nodillo y... Y después pues ya busco yo... Por ejemplo, en este caso Yo con los que cuento es con... Con Sergio Gallardo Con... Con... Con la guitarra Que es el que... Ya un día quedamos Vamos quedando Esto va por aquí Yo creo que esto va por allá Oído, tú sabes Lo pego un poquito para que... Y así montamos, digamos El paso doble para llevarlo allí Pero es la forma Yo... Aparte Me gusta no... No grabarlo el paso doble Sino memorizarlo A medida que lo voy creando Memorizarlo Y no tener que hacer uso del móvil En este caso No entera la grabadora Porque... Si se queda la música Entonces me está diciendo Que la música entonces Tiene su punto Lo que está bien Porque es pegajosa Si la grabas Y la tiene que grabar Eh... No me da tanta confianza ¿Sabes por qué hubo un tiempo Que yo te gastaba mucha ropa? De los... De los... De los... De los... De los redobles Este caja Ahí te queda de media partida ¿Cierto? Porque digo Porque toca nada más Que la mitad del repertorio Claro Porque teníamos un silencio con la caja Y la caja no sonaba Se llevaba entonces el paso del recortadito Se llevaba Era una moda que había De hacer paso del... Y se quedaba ahí con la idea Y eso se llevó un tiempo Es verdad Son la moda Que se da en el carnaval también ¿Qué dicho? La hermandad omega Tenía un... 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 y solo duró ese año, y es cuestión de aprendizaje, son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha, es verdad que esa chirigota sonaba, pero brutal, esa chirigota era, o sea, porque estaba afinado de una forma, pero claro, te das cuenta que una chirigota, quizás, cuanto mejor cante, que no quiero decir que cante mal, pero que cuanto mejor cante, el efecto del humor lo pierde, y eso te entera en ese momento. Cuando lo haces y dices tú, me parece que me he equivocado en cantar también, que no quiere decir que haya que cantar mal, pero hay que cantar en ese punto en el que haya un equilibrio entre lo que tú quieres decir, de cachondeo, por eso muchas veces las comparsas o cuples a lo mejor no funcionan tanto, porque se canta tan bien, y se lleva tan al límite de las voces y tal, que el efecto del humor, que es lo que realmente te interesa, en el caso de la chirigota, pues se puede llegar a perder por algo que esté extra ensayado y extra cantado. Bueno, nos quedó la satisfacción de haber cantado muy bien, cantado muy bien. No, eso lo afinó la mayor parte del tiempo Carlos Gafas, que ahora está un poquito más apartadito del carnaval y demás, pero bueno, salió después con Juan Marcheri, con Giorgiona también salió, salían los Jester, y era uno de los guitarros de los Jester, Ismael, de Puerto Real, Carlos de Puerto Real, ya hace unos años ya que no está saliendo, Carlos Moreno, Moreno exactamente, Carlos Moreno, y lo afinó Carlos, que es un tío que tiene un oído privilegiado y que hizo la mayor parte del repertorio que eso sonara como sonaba, al Sarvi, al Carbo, que el Sarvi llega a unos tonos que no llega a nadie, y entonces, claro, cuando tú te ves ahí también, tú quieres más, vamos a meter esto, vamos a estar tal vos, y tal y cual, y al final podés adhelar un poco lo que realmente era más importante, ¿Eso fue? ¿Los ensayos dónde fueron? Pues esa Chilgota ensayó en el mismo sitio donde estamos ahora, curiosamente, ese año en el Colegio Tierno Garbano, que ensayamos ese año solo, ese local después, se lo quedaron la comparsa de los inmortales, ensayó ahí, y después tuvo unos años que nadie lo ocupó hasta que nosotros llegamos, el año de los máquinas, lo volvimos a ocupar nosotros, y ahí estamos todavía. ¿Están sonorizados, no? Estamos, estamos, vamos, la acústica es buena, no está sonorizados, pero estamos un poquito como despegados del mundo, estamos allí en medio de un patio, que no hay nadie alrededor, entonces no nos preocupamos, no nos escuchamos. No nos escuchamos. Allí en esa misma calle, en esa misma colegio, se haya también hecho un coro y una comparsa, y nadie nos molestamos, ni nadie nos... el coro sí se escucha en la calle, porque está pegado a la calle y el coro sí se pasa y se escucha, pero nosotros estamos en un local ahí muy chiquitito, que nos interesa también, para cuando vienen aquí, yo que le voy a escuchar, es que es de un local muy chiquitito. Y no jome tanto a este. Pero sí, estamos ya ahí muy bien, lo cuidamos y demás en el local, porque es parte de un colegio público, evidentemente hay que tener mucho cuidadito con esas cosas, y allí lo tenemos desde el año de los máquinas, no estamos allí continuamente. Bueno, ahora, una cosa resumida, una cosa muy extensa, un recorrido desde esa época de los machos men y los mandados omega, hasta más o menos, hasta que ya empieza su época ya gorda, gorda, que son estos últimos años. Exactamente, después de los machos men, viene el mando omega, y después de ese año de mando omega, que es cuando, ya te digo que fue un año un poco extraño, es cuando ya se empieza a formar lo que es el grupo actual, digamos, la base, ¿no? Estamos hablando del verano del 2003 al 2004, y ahí es donde entra Puchi, ahí es donde entra Iván Chamorro a la caja, ahí es donde entra Mario Romero, que es el chaval de San Fernando, y ahí ya empiezan a estar, y ya se va quedando el grupo, contamos todavía con David Mendoza, con David García, que son los que ahora están en el grupo Los Vivos, en un grupo de músicos, Javi Matoñán, El Gaby está ahí con El Bombo todavía, El Gaby había entrado en la Armando Omega, y Ismael Morita, entra también, Sergio Mirá, ¿entraba contigo porque usted fue a Córdoba? Este estaba allí en su... Oiga, en su época de haber estado aquí, posiblemente hubiéramos tenido ese contacto, posiblemente. Y... Bueno, yo sigo de los pocos que te ha cantado una letra en el fallo. Es verdad, el año de los... ¿Cómo era? ¿Los del perrito? ¿Cómo era? No, no era... El año de los que lo llevan dentro. Que se me ocurre sacar a los cinco tan en medio que el año de la pico risa. Cierto, es verdad, que fue el año de los esos cinco minutos. Sí, es verdad, es verdad, el año de los esos cinco minutos. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 es verdad. Sí, es porque me parecía muy justo que usted tan creativo, tan... Con tanta energía, un palo, otro palo, un pico... Sí, exacto, me acabo de los motos. ¿Qué es el amigo de antes, Robert? Nosotros somos amigos de niños porque nuestras madres eran amigas. Eran amigas, exactamente. Criamos Candelaria. Era ahí de mi casa y yo de su casa. Él vivía en la calle Barrocal, en la casa que ahora mismo está... Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Pues el año ese de los motos, digamos, que se crea ya en un poquito la base. Y ya, digamos, nosotros un poco como que ahí es como empezamos a contar, no de cero, porque ya había otras cosas antes, pero sí es como un renacer. Y a partir de ahí ya había años que se iba uno porque no podía salir más y entonces entraba otro, pero ya era, digamos, sobre esa misma base, sobre esa misma idea y ahí no hubo ya más cambio, digamos, conceptual de la Chiricota. Ahí empieza, digamos, a darle los motos y ya el siguiente año es cumpleaños felices, cuando pasamos a la cena por primera vez. Ustedes llevaban el mismo grupo, digamos, católico, la postura de Dios Romano. Siempre, de Mizar, de Mizar de Domingo, de Puchi, Iván Chemorro, Puchi, Mario Romero y yo llevamos la Chiricota a los cuatro desde el 2004, hace ya casi 20 años. Han pasado, de no tener caja o media caja, a tener una percusión buenísima. Realmente, al año siguiente, todo, al año 2006, entra Alex Monzón, lleva desde el 2006, o sea, la mayoría de la gente se crea en ese del 2004 al 2008, ahí es donde se queda, digamos, ya más o menos, después entra, por ejemplo, el Peñita, entra más tarde, van entrando y saliendo gente porque siempre hay un hueco que se queda de uno que te puede salir, o un guitarra, el guitarra es el puesto al menos más dedicado, o uno que viene a los dos años y vuelve a salir porque ya puede, por otro lado, pero en esa tónica, digamos, siempre, vienen los monstruos, los payasos, y los payasos pasamos primero para el final, cuando al final pasaban seis gigotas, y después ya viene Tarzán, y los franitos, esto conmigo no pasaba, que ahí nos dieron a nosotros el primer premio, que aquí en la línea de autores, que por fuera, se nunca está, nunca he hecho un doble juego de palabras, no estoy con esto, en ese sentido, no está el acuerdo de un tiro, no está, pero si yo soy un franito, nunca me diga a nadie, ¿está? Entonces, ¿cómo fue sacar la cinecota esa de franito? Pues mira, eso nosotros, la idea mía era disfrazarla de dictador, era el rollo de dictador, un poco más o menos, después de los años salió el coro de Farid Pastrana y eran los dictadores, y un poco más o menos la imagen era esa la que tenía yo en mente, un poquito esa jorra de plato grande, ¿no? Ese rollo de las películas de Shalom, el gran dictador, esa historia, ¿eh? Pero en total, cuando empezamos nosotros a darle vuelta, veíamos que muchos de los clichés que íbamos a utilizar eran los que eran sacados todos de franco, de que se iba a pescar, que si no sabía de cuánto, y pues yo, pues, ¿cómo he hecho un franco? Vamos a dar una puertecita tuerca más y nos vestimos que esto es una locura, pero mola, esto motiva, y bueno, fue así salió, y ya después empezamos ya a buscarle el tema del nodo y todo ese tipo de historias, tenía mucho juego, tenía mucho juego. Es más, yo muchas veces he dicho hasta que está la cosa para sacar esto conmigo que pasan a dos, y esa es la primera agrupación que saca como las películas, la segunda parte, porque se ha puesto la cosa hasta... Cuando lo sacaron de... Cuando lo llevaron del bacheo caído, le dije yo, vestimos el franco con una maleta como cuando se van los de gran hermano, con un tron de impa y se... Vamos a ir, le han echado, esto conmigo que pasaba todo, el desahucio, lo podíamos llamar, pero iban a estar pocos planes. Por ejemplo, en la calle ustedes tienen mucho éxito por eso, porque salgáis siempre del tipo que puede pasar por carretera, mejor cantado... Sí, porque a mí me gusta mucho... Después lo que pasa es que te mete, te mete, te mete, y al final pues abre cortina y hay un platillo volante, unos tiestos mutantes, unos decorados, pero a mí me gusta siempre, me gusta llevar a Chiricota que en una esquina te den el mismo efecto que hay en el Falla, que no sé, lo que pasa es que después, ¿verdad?, que los marcianos, el barleta, hay que poner un platillo volante ahí. Si te ponen, te ponen. Vamos siempre al platillo volante de maera, chungaleta, empleo, hay que hacerlo bien, y hay que completar la escena, porque al fin y al cabo eso va a un teatro, y te gusta verlo lo más completo posible. Pero a mí, o el año de los California, los surferos, que yo una furgoneta, y me dice, ¿una furgoneta? ¿Dónde está allí? Y yo, ¿eh? Una furgoneta, porque venga, venga, la furgoneta. Pero que a mí me gusta que esa Chiricota después cuando salga del Falla, la imagen, los adaptivos, las historias, no sea necesario complemento ni aditivo para estar en una esquina y que tenga el mismo efecto en la gente que en el Falla. Lo demás es complemento, es vista, que es necesario porque el concurso ya hoy en día es audiovisual, y porque tú tienes un pedazo de teatro para ti solo, que es una pena que tú, a lo mejor, viciéndote de lo que te tenga vestido, cante con un forillo con dos caretas, una careta además. Entonces eso se utiliza, y bueno, ya tenemos esa costumbre. Pero que me gusta que la Chiricota por sí sola, fuera de eso, dé la imagen de lo que tú quieres hacer, sin necesidad de más complemento. Entonces tú eres partidario de aprovechar lo que es el estrenador de Falla y las ventanas de la intervención para sacar una puesta en escena, pero que al mejor tiempo se pueda cantar la calle. Claro, que sea necesario, porque, a ver, que sea necesario tampoco es meter por meter, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo el ejemplo de las dos más impactantes que nosotros pudimos meter ahí fue la de Rajoy, el año de Rajoy, y el año del platillo volante. Espera, 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 no te digan otra vez, no te digan otra vez. No, yo voy a Rajoy y no te meto a seguir. ¿De qué Chiricota de Asturias Pignitines fue lo de El Pazolet del Xochitl? Eso 2000, eso 2000, eso es de Jesús Suero, eso es de Jesús Suero, Jesús Suero un chepa que sale con nosotros unos cuantos años, que yo no me acuerdo ya de eso ya, mire, hace muchos años ya que la quitamos del repertorio, no nos vayan a tirar algo, pero Jesús Suero es un chepa que sale con nosotros hasta los machos, es un chepa que ya dejó de salir en Cárdenas y que está muy implicado ahora en el Cádiz, estamos metidos en el Cádiz, es un cadista, pero no te puedes imaginar más ese vídeo, lo veo poco, pero me da mucha gracia que lo veo, y si ves esto, pues le mando un saludo desde aquí. Y eso Jesús lo tenía para una callejera, eso Jesús lo había hecho para una callejera que le escribía, y en la copita de Navidad del año de los revolucionarios, que nos estábamos conociendo en ese momento, digo, mira lo que le he hecho a una callejera, y lo cantó allí en la Plaza Mina bastante a la noche, en fin, lo que se hacía en aquella época, y dijimos, ¿qué dice para la callejera? Esto para nosotros. Y lo cantó la callejera, pero también lo cantamos nosotros, lo robamos por la misma cara, eso fue un mangoneo muy descaraz, y después ya lo llevamos a los sitios, lo cantamos, ¿Eso está registrado? Eso está registrado, creo que se registró, porque esto estaba llevando ya un punto, y yo, y esto al final va a ser, esto es más tontería. ¿A nombre de Jesús suelo? Creo que sí, que yo lo hablé con él, yo no recuerdo, mira, para esas cosas soy, pero creo que se registró, a nombre de Jesús, yo, a mi nombre no, porque a mí no me gusta, si no es mío o no es mío, después dijimos, cuando ya se fue, nosotros vamos a cantar, y cantarlo sin problema. ¿Y de esa época tú, digamos intermedia, o estas intermedias, que es la que más está llegando, la gente nueva que había entrado hace años, había un ambiente muy bonito, muy bonito, muy bonito, y se hacían las cosas con mucha ilusión, con mucho fallo también, que después lo vamos nosotros analizando, con el tiempo, pero es verdad que en ese momento, entonces tenemos un recuerdo muy bonito, y después claro, los payasos que fue seguido, también porque, aparte de todo eso, también se unió, que pasamos al final, que eso era como una cosa, que estábamos nosotros persiguiendo, y que parecía que se nos negaba, pasar al final, y fue un año muy bonito, por eso también, porque logramos estar hasta el último día, después en la calle, la gente, esos dos años fueron muy especiales, muy especiales, y después, todos los años tienen sus partes, a lo mejor los años que tú, me has quedado el 10, pero también tienes tu recuerdo bonito, por lo que sea, muchas veces el carnaval no es tanto, los recuerdos de ese, tú y yo, no tiene por qué ser un año, el mejor año que tú recuerdes, el año que ganas, porque esto va unido a muchas sensaciones, a muchas historias externas, que es lo que te hacen, recordarlo con más o menos cariño, yo me he dado cuenta que ustedes, cuando tenéis el ensayo, lo hacéis en plan, sistema asambleario, total, vale, pero cada vez menos, total, cada vez menos, ¿por qué? porque se te metía un poquito ya, la mena franquista, yo sí, yo de vez cuando, no me fumo, y punto, no, nosotros somos de los que, cuando estamos ensayando, y estamos metiendo al menos cualquier cosa, de popurrita, de baile, ahí opina, hasta la punta o, yo creo que hay, hay alguna opinión, hasta gente que han ido a escuchar, ¿a ti qué te parece? vamos a pedir la opinión, es muy sencillo, nosotros somos 12 tíos, este año somos, cantamos, este año vamos 11 al fallo, no vamos a los 12, vamos, hay un hueco libre, y 11, ¿cuál es el motivo de eso? el hermano de Pucci, Jaime, que no puede salir, por temas laborales, además también tiene una operación de cargante, demás, entonces, él el año que viene, sí tiene idea de salir, entonces, si metemos un tío nuevo, ahora el año que viene, tenemos que echarlo, para que, entonces no metemos a nadie, y entonces, ya te digo, nosotros somos 12 tíos allí, y estamos metiendo allí, y todo el mundo opina, y el motivo lo que tiene que decir, es muy sencillo, al fin y al cabo somos 12 tíos, y es un muestrario, del público, que te va a escuchar, cada uno tiene su humor particular, y hay muchas diferencias, de pensamiento, y de forma de sentir, un humor, no tiene idea de pensamiento, y claro, a lo mejor tú dices, mira, votar el chiste, y dice tú, aquí yo he cortado el chiste, que a mí me hace una garta de gracia, me estoy tirando el suelo, pero es que hay nueve tíos, que me estáis diciendo, es una porquería, si eres un poquito interés, si hay nueve aquí, es porque realmente el chiste, me estoy riendo yo, porque yo tengo un humor muy particular, y ya está, entonces pues, de esa forma vamos a estar andando, si gusta, la idea es que cuando nosotros salimos, de la peña, donde nos vestimos, para ir al falla, haciendo el pasacalle el primer día, cuando salimos por la puerta, tenemos que estar contentos, todo con lo que llevamos, tenemos que estar contentos, tenemos que estar seguros, y ya veremos lo que pasa allí. Tú, yo creo que tú piensas en este momento, creo, pienso bastante parecido a mí en este aspecto, ¿tú no crees que últimamente existe una censura, digamos, más comúnmente censura, de los movimientos que hay en el movimiento? Yo creo que... Y ya antes no se empezó un tio o gafas, sin poder decir nada, todo es negativo, todo es ilegal, todo es, es una dictadura musulminal, pero que de alguna forma, está influyendo en los autores, es un tema delicado este, y es verdad, lo que lleva a toda la razón del mundo, estamos yo creo que en un momento, ya no solo carnaval, estamos en un momento en todo, un poco liado, estamos liados, yo creo que la gente está un poco liada, hay que sentarse, oiga, ni porque se liga esto, va por aquí, ni porque se liga lo otro, tiene que ser que vaya por allí, y es delicado, porque es un tema, y es un discurso, en el que a poco que te resbala una amiguita, te la dan mortal, y no se trata de eso, se trata un poco de ser consecuente, y de saber, bueno, en qué contexto nos estamos viendo, el caso del carnaval, el carnaval todavía tiene que ser algo, tras eso, irreverente, y es con lo que toque en el momento, o sea, había un momento en los que se ha tenido que ser irreverente, con equis posturas, a lo mejor ahora toca ser irreverente con los otros, decir, oiga, que esto es carnaval, esto no quiere decir que lo que yo canto aquí, se va a llevar a la práctica, después, esto es carnaval, esto es una interpretación, es un cachón de una ironía, durante un tiempo limitado en el año, en el que nos dedicamos, digamos, a abrir las compuertas, y a que salga el cachondeo por donde salga, todo lo que sea, esa es una de las principales razones por las que existe el cantonal, efectivamente, y más cuando no estamos subetonados, es decir, un grupo musical, por ponerte un ejemplo, que tenga letras de cierta índole, se me ocurre, lo dije en otra entrevista, los chicos del maíz, que es un grupo radical de esto, de música, que ataca a todo el mundo, no esperes que te vayan a llamar para el fin de año, para la primera cadena, tú sabes ya de lo que va, entonces, bueno, si hay un artista que quiere llegar arriba, que está sujeto a que tenga cuidado con este tipo de cosas, si quiere llegar, porque claro, al final todo lo maneja lo mismo, pero nosotros no estamos sujetos a nada, nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso, nada más que con nosotros mismos, nosotros no tenemos que estar pendientes, si no vaya a cantar esto, bueno, el concurso, el que quiera ganar, el que quiera ganar, si canto esto, no gano, pero no tenemos por qué estar así, es un momento, y además es un momento especial, es el carnaval, es una semana, y me da pena muchas veces, porque este tipo de censura, entre comillas, o quítame las comillas, como tú quieras, este tipo de, muchas veces ya, que se acerca aquí, incluso a cierto puritanismo, por decirlo de una forma, y aparte puede crear ciertos antecedentes, complicados y peligrosos, a lo mejor si esto molesta, ya no se puede cantar, pero claro, ¿dónde está el límite de la molestia? ¿dónde está el límite de lo que indigna a la gente? Porque a cualquiera le puede indigna muchas cosas, a mí le puede indigna que la gente, yo siempre pongo el ejemplo, que el cari, igual que con el Almería, ahora cuando pase ya el Mundial y todo el tema, el Almería, el Almería, el Almería nos mete cinco aquí, no puede ser, hipotéticamente, por decir, 0-5 y al otro día, que estamos en el Falla, viene una comparsa almería, y saca un cuprede que da medio o cinco goles, y yo me digo, ¿qué está este gole? ¿me indigno? el ricadista va a venir, en la canción de Artenín, bueno, pero es carnaval de las siete, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ¿dónde está mi indignación? En el Cádiz, al otro le indigno otra cosa, al otro le indigno otra cosa, al otro le indigno otra cosa, evidentemente hay unos límites de importancia, y de prioridad y demás, pero me refiero que, se puede creer antecedentes y de esto ya no vamos a cantar, porque no vamos a tocar este tema, porque es peligroso, porque tal y cual, de este tampoco, y al final se va acotando, y nos vamos a dar cuenta que vamos a un cardamá muy blanco, muy liviano, muy aire, y entonces ya no es cardamá, efectivamente, será gente cantando, será... La fiesta típica, en la época, digamos, el franquismo, el franquismo, que en la situación actual, es que hoy además, existe, que esto de alguna forma, cercena la creatividad de la gente, cercena la letra de expresión, y va cada día rincuando más, la creación de lo que acaba de Cádiz, que si no fue, un ejemplo de poca vergüenza, de libertad, ahora todo lo contrario, Cádiz, cualquier músico que hay por ahí fuera, cualquier caricato, tiene muchísimo más, digamos, más alcance, desde el punto de vista que nosotros, porque no estamos adaptando, a que eso no puede ser, no se puede imponer una censura puritana a nadie, y de una carnaval. Lo peculiar del carnaval es eso, realmente, es el pasarte un poquito de la rosca, con lo que sea, y es verdad, que yo creo que, me imagino que en los grupos, en nuestro, lo ha habido, el debate, el debate, se abre un debate, a veces, en los grupos diciendo, esto, ¿sabes? Y se tú, bueno, ¿qué hace 10 años no ocurría? A ver, yo recuerdo una copla, que nosotros ya nos dimos, esto no se va a cantar, que fue en cumpleaños infeliz, ¿vale? al principio fue un fiesta, y después, no, espérate, espérate, poco a poco nos fuimos convenciéndome de cantarlo, que era una cosa de los niños, los Reyes Macos, y no se podía contar esto en el falla, porque era una putada, descubrí el pastel, y no, estaba feo, estaba feo, porque había ya, en la chile, un niño chico, y yo, voy a cantar esto, un niño, es verdad, lleva razón, y lo quitamos, esa fue la censura que nos impusimos, pero, pero por lo demás, por lo demás es verdad, que nosotros, a la hora de esto, cuidado, por lo menos cuidado, a ver qué va a pasar, a ver si va a saltar, a ver si va, y esas cosas, con el carnaval no debería pasar, debería ser todo el mundo, de los que, estamos en el carnaval, y cuando digo todo el mundo, digo, autores, intérpretes, aficionados, y gente que lo escucha, poder ser las orejas del carnaval, durante ese mes, y espérate, me voy a quitar las orejas del año, de todo el año, y voy a poner las orejas del carnaval, que esto es un cachondeo, pero esto es otra historia, y esto va por otro lado, y estos señores, que al menos van a cantar aquí, y tal cosa, realmente, lo que pasa es que, claro, vivimos en una sociedad, totalmente globalizada, los que somos de Cádiz, los que somos, que hemos vivido el carnaval, y hemos escuchado mucho carnaval, durante mucho tiempo, sabemos de qué va esto, pero hoy en día, el concurso del Falla, el otro día, lo comentaron en una entrevista, y además, yo coincido totalmente, porque además, lo comenté también con alguien, no me acuerdo bien, es un programa de televisión más, porque a los que tienen acceso al Falla, y los que vivimos en el carnaval, pues lo temen como el concurso del Falla, pero, hay muchísima gente de fuera, que le gusta el carnaval, que lo ven por la tele, entonces, para esta gente, el carnaval es básicamente, una época del año, en la que están viendo, como que ve una serie de Netflix, o sea, hoy toca el concurso, durante tantas semanas, y se pegan al televisor, y están ahí, a tope, ha llegado a un punto, en el que se ha globalizado la historia, y el programa de Ana Rosa Quintana, por ponerte un ejemplo, que en enero, en febrero, no tiene nada que decir, se entera que en Cádiz, hay una chirigota, que a Puigdemont, le corta la cabeza, y ya tiene ya, el telescopio, la noticia, y desde el contexto, la forma de pensar, de un periodista, o de un equipo de producción de Matrix, que no entiende esto, que no sabe cómo se mueve esto, que no sabe, la carga de ironía, la carga de cachondeo, que esto tiene, pues lo toma como si ese chiste, en vez de estar haciéndole una chirigota, lo estuviera haciendo, el de Cruz y Raya, y lo estuvieran emitiendo, en Televisión Nacional, entonces le da una índole, una historia, y le da una importancia, además le interesa esa importancia, para cubrir hueco, para cubrir noticias, para crear debate, y para crear lo que está ocurriendo, en la televisión de hoy en día, que nos vemos afectados nosotros, cuando lo que son, unos chavales de Chiclana, que han hecho una parodia de Puigdemont, y punto, y ya está, ¿entiendes? Y entonces eso al final nos afecta, al final de llegar, de los de Sevilla, de llegar la denuncia, de la hija de este, porque le ha dicho, entonces, es un tema que dice tú, que yo le vamos a hacer, es que nadie quiere ver en su casa, una carta del juzgado, por muy inofensiva que sea, y porque no vaya a ningún lado, pero nadie quiere pasar por ese trance, por hacer una chirigota, mucha de esa carga, de esa carga de censura, o de más, como lo que llamamos y demás, viene de un, creo que viene de unos ambientes, que no son el carnaval, el ambiente del carnaval, el ambiente del carnaval, lo entendemos nosotros, lo conocemos, viene de ambientes de fuera, que ponen el telescopio aquí, miran el microscopio, miran el carnaval, y dicen, uy, lo que encanta esta gente, esto como lo va a encantar, oiga, si no lo vean, cambio de canal, ya está, dejemos a nosotros tranquilos, pero no hace falta, que se metan aquí, porque esto es de esta forma, y está, sería muy triste, que los tiempos lo cambiaran, a otro tipo de carnaval, por una incidencia, digamos, externa. Yo siempre he preguntado, la discusión que hay en internet, y todo esto tiene mucho que ver. Tiene su lado, yo siempre de internet digo, cuchillo jamonero, Pepe, cuchillo jamonero, tú te cortamos, y es una herramienta maravillosa, a lo mejor que tú fuera un viña uno, entonces es una herramienta, que es un arma blanca, internet pasa lo mismo, internet es una herramienta maravillosa, porque es una fuente de datos, de conocimiento, de investigación enorme, pero también tiene su punto chungaveta, al alcance de todo el mundo. Entonces yo creo que está ocurriendo eso, que ahora mismo el carnaval no está solo en el ambiente nuestro, no es solo eso que se crea aquí, que está muy bien que salga afuera, evidentemente, lo que pasa es que hay focos, hay gente que lo focaliza desde, no diría un desconocimiento, sino diría una falta de, no sé, de entender el ambiente ese, de entendimiento más que de conocimiento, de, bueno, querer poner la noticia, el foco, en algo que a lo mejor aquí ha estado pasando durante mucho tiempo y nadie se ha hecho las manos a la cabeza. Una cosa que yo se le preguntaba, tu agrupación te va a llamar un poco moderno, que antes de cantar en falla, aunque sean preliminares, todo el mundo que está arriba, en el paraíso, somos mucho, y yo digo, pues la cantidad de cosas se van a sacar a esta gente buena, y la gente se acuerda más que de los hinchas pelotas, se quedó eso ahí, se quedó, se quedó, se quedó, el suelo quedó, es muy pegadizo, es muy calzable, es muy calzable, es que es caro, es un, para que hay gente que sigue llevando la fanda, el día de la final del falla, te lo hinchas pelotas, yo siempre digo que nosotros hemos hecho más fanda que el Melilla, el Melilla, un equipo de fútbol, un equipo de segunda beta, y digo yo, si no, el Melilla no tiene tanto socio, pero yo el Melilla, como decís mucho, no se enfade la gente de Melilla, pero que, que ahora es que hay que, pero que, cuidado, cuidado, pero Melilla le ganó a Arcádiz, verdad, pero, pero me refiero a eso, y fue, además, esas cosas son inesperadas, eso, nosotros, el día que cantamos con los hinchas pelotas, fue un jueves, el recuerdo fue un jueves, y cantábamos nosotros, y después cantaban los Buendes Colorados, por este orden, creo que no había ninguna en medio, éramos nosotros y los Buendes Colorados, y entonces, nosotros cantábamos con los hinchas pelotas, tal o igual, y nos fuimos para la Peña Fletilla, y entonces nos cambiábamos allí, y teníamos puesta la tele, ¿no?, para ver, y además queríamos ver los Buendes Colorados, y nos dijo, vamos a escuchar, ¿no?, que los buenos, como pasa buena, evidentemente, y te gusta escucharla, y, y cuando estaban, todo el mundo está muy pendiente, todos, todavía en medio vestido, y todo, escuchamos que el gallinero está cantando los hinchas pelotas, y habíamos cantado, hace un momento, y yo, claro, ya está cantando los hinchas pelotas, esto es gay, nosotros habíamos encargado 50 bufandas, que era el pedido mínimo, y dijimos, bueno, 50 bufandas, las que llevamos nosotros, para las novias, las mujeres, y para los niños, al día siguiente, estaba yo llamando al tío, que yo armé muchas bufandas, yo que sé, ¿cuánto sabes? porque es que de buena primera, la gente quería las bufandas, y eso fue la historia de esa, súper graciosa, había una pequeñita, que era la del falla, la que repartimos al falla, y después estaba la otra, y hasta el año pasado, vamos, todavía tenemos unos bufandas, y yo cada vez que llamo, es un chaval de Sevilla, que yo, más bufandas, más todavía, y bueno, más almena, tío, la gente las quiere, y el tapo, se vende, y el tapo, a 10 pavos, me pego, ¿te quieres bien? yo te voy a traer una, para que la ponga aquí, y además aquí, y el pavos, que nos sacamos así, que me encanta todo el último año, no hace falta, me va de ella, porque todo el mundo tiene, la idea, para mí es que a tirar, yo te digo, oye, tú no se sentís que a decir, sacarlo, en serie de tres, o sea, en serie de seis. A ver, nosotros, eso te diría yo, ya de hace tiempo, en su día, lo comenté así por encima, en un ensayo, que no recuerdo si fue los Erasmus, por esos años, y de hace dos, dos y dos, yo decía, aquí lo hacemos, y un día lo sorté, en el ensayo, no, pero eso fue, estoy hablando, hace por lo menos, nueve o diez años, entonces Erasmus, en el año 2013, o en el año de los políticos, me acuerdo, un año de eso, yo le dije a esta gente, en mi tal ensayo, yo tengo ahí, el método de hacer, dos y dos, y yo la metí en nada, no sé cuánto, esto, tal y cual, más dos cumples, no te metas en las gafas, no te metas en las gafas, pero yo tenía un rum ese, entonces nosotros, llevamos unos años, haciendo muy buenos cuples, que nos salían muy bien, los cuples en el Falla, y la gente lo destacaba, y más, eran buenos o malos, pero por lo menos, la gente lo destacaba, y la gente decía, que es bueno, los cuples, ganas por los cuples, decían, los cuples, los cuples, y era el año de los porbeícios, los preta de carros, los superpos, esos años, es verdad que llevamos una batería de cuples, que no funcionaba muy bien, por cierto, yo también tenía burlado, ¿por qué? porque los populices, los superpos, los superpos, y el año pasado, y no había disfrazado de Villamela, ¿no? Era el mao, 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 decíamos, tenemos que hacer buenos cuples, pero tenemos como ya el estándar hecho, ¿y qué pasa con esto también? Pasa muchas veces, que tú te vas dando cuenta también, que los demás también lo hacen, empiezan a hacerlo como tú, en ciertas cosas, en ciertos aspectos, y si tú, que yo, al final vamos a hacer algo, que está haciendo todo el mundo, que no va a destacarse, y a mí siempre me gusta mucho los cuples cortitos, yo con los cuples cortos me muero, yo flipo con los cuples cortos y demás, yo llevaba ya muchos años, colaborando con, con David Mendoza y David García, que estarían antes con nosotros en la Chiricota, y ellos hacen siempre una callera, una callera, subravista, y van los dos, con la guitarra y el otro cantando, y entonces siempre quedábamos, dos semanas antes del carnaval y demás, quedábamos, comemos una pizza, tomamos dos copitas, y empezamos a hacer cuples, y yo le hace mucho cuples, esos son cuples cortitos, de calle. ¿Qué te has dicho? ¿Tú tenías colaborador con los cuples? Con los cuples, y los cuples, esta gente llevan al menos diez cuples, y son diez cuples cortitos, y los cuples, unos bordelitos, unas cosas surrealistas, pero nosotros nos reíamos mucho con eso, nos divertíamos, y salían como chorizo, tío, era, venga, vos te cuples cortitos. Entonces, me empecé yo a, me empezó a gustar el cuples corto mucho, a ser cuples corto. El año de que nos salimos, que hice yo el cuarto de tocallero con Celu y con Paco, este de los sepultureros y demás, me tiré con unos cuantos cuplesitos cortos de esos, y digo, a ver por dónde va la historia, y me gustó mucho, me veía muy bien haciendo cuples de esos cortos, porque los cuples cortos son una maravilla, pero ¿qué ocurre con los cuples cortos? Que en el Falla, en el concurso, dos cuples cortos se pierden, durante la presentación, cantan los dos pasadores, y ahora dos cuples, en el trillo, y pasa casi, casi volado. El Falla como que necesita más explicación, más tiempo de expansión del cuples, que el cuples, dentro del cuples, tenga más golpe, más, digo yo, la única forma de llevar el cuple corto al Falla, es hacer lo que hacen las callejeras, que hacen una lista de cuples, digo, a lo mejor por el número de estos, tres cuples y tres cuples, digo, yo creo que este año es el ideal, invento las callejeras, esto ha sido cuples de toda la vida, ahí está, lo que pasa que las callejeras, es verdad que, lo que hacen es que, en vez de cantar cuples de trillo, pues cantaban unos pocos de cuples, y ya tienen el trillo para que, para no hacerlo pesado, digo, yo recuerdo que está, esto lo vamos a meter, entonces lo diga a Pusin, y yo este año va a ser, vamos a hacer la gente, tú que puedo ver, yo estoy loco por hacerlo, tal y mal, y aproveché, que se casó uno de nosotros, en una boda, en la boda, el murgas se casó, y estábamos todos en la boda, y cuando ya estábamos a gusto, digo, ahora lo voy a soltar, que está entregan así, que sí, ya todo, en el momento perfecto, para decir, yo para allá, me damos esto, y todo el mundo, y ya está, que venga un notario, y ya está, y digo, no, y entonces yo me preocupé, en los California, de, porque claro, eso era todo, una duda muy grande, a ver cómo hacemos los cuples, a ver, pues tú miras ahí, si, este es el cuple normal, del falla por decirlo, y digo, venga, ya tengo el cuple, y canto uno, y te canto hasta el cumple, pero tú cuando el cumple quedas, y dices, venga, ya tengo el cumple, y te canta uno, y te canta, bueno, ahora faltan 23 más, ¿me entiendes? o sea, esto es escaso, ya lo han intentado copiar, sin un sistema, bueno, copiar, eso está ahí, el que, por el primer día que yo llevé, me llevé 11, yo hasta que no tuve 11, no llevé el cumple, y venga, y empecé otro, y yo, y la gente, y respondieron muy bien, a la gente le gustó mucho, y dimos, ya está, está la forma, a partir de ahí vimos, que íbamos un poquito con, nosotros la duda que teníamos, el año de los California, el primer día, cuando llegábamos allí con los cumple, que fue una cosa, que supimos llevarla muy bien en secreto, para que no se corriera la voz, y a la gente estuviera pendiente, nosotros la duda que teníamos, era, que cuando cantáramos el primer cumple chiquitito, y después cantáramos otro cumple chiquitito, y después otro cumple chiquitito, cómo iba a responder la gente, si iba a haber murmullo, la gente decía, ¿esto qué es esto? ¿se puede hacer esto? ¿no se puede hacer? y al final, lo que parecía que podía ser algo, que se tornara en algo polémico, en algo que esta gente, pero que nada, la gente respondió muy bien, con el primer cumple, se sorprendió con el tema, y cuando salió, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú no tirabas antes de irte hoy, de que hablan el tipo tú, y tú estás año, ¿no? Con un fácil, con el nombre que tiene, de fontanero, frente talibán, de la república irreferente, de Kavikadistán, un nombre cortito, cuando me estaba escribiendo, me arrepentí, pues, hay que escribirlo, pocas veces. ¿Tú hiciste este caso, en el pasado también, eso mismo, ¿eh? Eso lo anunciamos nosotros, antes de, en el 20, en el parón del, no, en el 21, en octubre del 21, con idea de, a ver, qué iba a pasar, y como al final, no, a ver, nosotros íbamos con la idea, de hacerlo hasta para mayo, hasta para el resto de mayo, pero es verdad que, que entre otras no podíamos empezar a enseñar, porque enseñábamos en el colegio, en lo que al colegio no se podía, nosotros ahora caímos en el, hace un año empezamos a caer esto, con la variante esta, de no, no podíamos reunirnos, no podíamos cenar, y cuando nos dimos cuenta, estábamos al final de enero, y no teníamos nada, decíamos, de excusa, porque ese mismo argumento, también te excedía para la compasa, no es igual, no es igual, no es igual, nosotros sabemos cómo hay que trabajar la chirigota, y sabemos los ritmos que tenemos para trabajar, para trabajar la chirigota, y sabemos los tiempos y demás, a la comparsa no tenemos ni idea, entonces, vamos a tirar de copo, a la comparsa se me ocurrió, y dimos, vamos a apartar a la chirigota, aparte había cierta desmotivación, porque se iba acercando la fecha, de que vamos a hacer, que vamos a hacer, y no hacíamos nada, entonces la gente decía, lo mismo es mejor que nos salgamos, lo mismo tal y cual, y ya había un poquito de bajona, entonces yo, esto nada más que se despierta, con una bomba aquí, y se me ocurrió lo de la comparsa, y a lo mejor es el año, es el año, es el momento, bueno, eso sí, tú estás arrepentido, no, no, ¿qué va, qué va, qué va, ¿la comparsa o de mayo? de mayo, de mayo, de mayo, echar la vista a otra hora, es muy fácil hablar, es tontería, y ahora es muy fácil decir, pero me lo hubiera pensado, me lo hubiera pensado, me lo hubiera pensado, a lo mejor decir, yo sé, cómo va a ir la historia, no estoy hablando del resultado, del falla, estoy hablando de cómo fue el carnaval, que quizá lo que se salva un poco más, fue el concurso, porque es verdad que el concurso, te metes en la burbuja, y está en el falla, y no sabes tú ya, si está en mayo, está en octubre, o está en lo que está, pero por ejemplo, el tema de la calle, a mí se me hizo dolar, a mí se me hizo dolar. Yo siempre dije, en el patronato, antes de que lo que se hubiera, que el carnaval de Cádiz, fracasó en mayo, pero en la calle, pero que el concurso, lo que era el COA, hubo un buen grupo, el COA Alba, Enrique Viega, Saguero, Martín, Pedro Romero, los grandes grupos del Punto Santa María, o sea, que en realidad el COA, fuera en febrero, fuera en mayo, pero que no tiene por qué haber, una continuación, del concurso calle, en este caso concreto. Porque además, no te condiciona tanto, el afeche, el clima, eso no te lo condiciona tanto, el teatro, pasa más caro, pero al fin y al cabo, la imagen, el momento es el falla, la agrupación, las cortinas, la gente en el público, y eso realmente no es tan diferente, pero la calle sí, la calle yo por ejemplo, nosotros la cogimos con muchas ganas, este año, vamos a ir, venga a la calle ya, por fin, vamos a ir, además como era todo tan local, este año, porque nada más que era todo aquí, venga todos los días, nos vamos a tomar la copita, y yo tengo la noticia ya, que el primer bajón lo tuve yo, el domingo de coro, cuando a las 7 de la tarde, yo por la calle Anche, no había nadie. Cuando dormimos nosotros, el campeonato, estamos ahí 20, 30 personas, con la guitarra y yo, nos captamos algo, buscándolo todo. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, yo el segundo sábado no salí, y creo que desde los revolucionarios, no me quedaba yo un día de carnaval sin disfrazar. Yo le comenté a David, porque tú, que fracasaron los coros malos, yo no había coro ninguno, no había coro ninguno, porque cuando había calor, cuando había calor, tomaba la gente en las casetas, nadie mía en la calle, estaba vacío, pero eso se acabó, no 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 se acabó, porque hay una forma de reenvolver a lo antiguo. Aquí parece que ya está todo inventado, pero hay gente que quiere volver a reinventar el sentido contrario. Es verdad que a mí una circunstancia concreta, yo estaba por la pandemia y es normal que... Pero... Yo ya te digo, yo defiendo que el concurso y la calle vayan juntos, es decir, que tú tengas tu tiempo de concurso, se acabó el concurso y llegue a la calle. Separarlo no es entrar en mis cálculos, a mí no me gustaba eso de que en febrero hubiera una cosa. Entonces, claro, al final como se dividió la historia, de forma, digamos, casi espontánea, pues quedó como quedó, ¿no? A lo mejor si todo el mundo se hubiera tirado para mayo, pues a lo mejor hubiera habido otro ambiente en la calle, o no, y hubiera sido. Pero es verdad que la circunstancia, ahora es muy fácil hablar, ¿no? Ahora es muy fácil. Y yo en su momento dije, bueno, pues si no se puede hacer que se haga en mayo, pues venga, pues hay algo, tal y cual. Y ya te digo, que el concurso todavía lo salvo en el sentido de que hubo ambiente, de que hubo pocas agrupaciones, de que a lo mejor el concurso no fue como lo conocemos, que fue más cortito, que no tuvo a lo mejor la extensión que a todo el mundo está acostumbrada y demás. Pero bueno, yo creo que eso más o menos. Pero la calle sí es verdad que es donde entra a jugar el clima, la temperatura, el ambiente, y se notó, se notó mucho. Y ya te digo que a medida que pasaban los días, a mí se me hacía bola, me costaba acabado verme un viernes de carnaval tan raro, ¿no? porque ya yo entiendo eso porque la andaba. Pero vamos, dejándose una olla. Ya pasó. Agua pasada, no me debo ir. Ya, 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 ya pasó. De esa época, que era, digamos, la forma de revés de esas comparsas. De mayo, de mayo. Lo decíamos. de esa época. Exactamente, el pantalón de campana, de revés de allá. ¿Cuál de tu culpa es la explicación de que esa comparsa que estaba muy bien hecha y teníamos una afinación y me encantadita. Ni idea. Que no fuera la afinar y tuviera un respaldo ni siquiera mínimo. Sí, ¿no? Yo ya te digo, yo lo que siempre digo, a ver, nosotros cuando vamos allí no sabemos por dónde va a salir la historia. Entre otras cosas, nunca habíamos hecho una comparsa. La comparsa tenía ciertas características que no iban acorde con el tipo de comparsa que se llevan hoy en día. Y entonces nosotros, el experimento no se iba por dónde iba a salir. Entonces yo le decía a esta gente, aquí pueden pasar dos cosas. O que quedemos el 15, que la gente esto diga, que no quagan chirigotas. O que a lo mejor esto la gente vuelva a lo que haga con esto y diga, mira, tú no sabes que el público cómo te va a responder. O aquí a lo mejor puede ser que estemos arriba del todo, que nos quedemos de las últimas en el pase. Ni idea. Entonces nosotros cuando llegamos, en los ensayos de eso entra gente, pero bueno, gente de confianza que tiene una opinión que hay que salir a adorarla. Cuando llegamos a fallar, cantamos los pasos. Vemos la repercusión de la historia, vemos que la comparsa va evolucionando bien, vemos sobre todo algo que es muy llamativo, que es los jurados para verlo, lo que es sin necesidad de que sea. Pero sí es un termómetro, el jurado diario, el jurado de la voz, el jurado de no sé cuánto. Son termómetros. Te indican un poco por donde va los tiros, nos vemos que estamos siempre por arriba, la gente te comenta y dice, tú coño, mira que bien, a lo mismo momento está en la final. Y después es verdad que cuando descubrimos, cuando ya salen los puntos de nada, parece que nunca estuvimos, creo que nunca estuvimos peleando. Mira. Bueno, cada uno ve el carnaval de una forma y el jurado de este año lo que sí, y ya está. Yo siempre digo que esa pregunta hay que hacérsela al que se sienta de jurado. ¿Usted por qué pito penalti? Yo es que vi penalti, ya está. Nosotros nos limitamos ahí cantar y bien ganar o perder, ya está. Igual que ahora nos ha tocado quedar séptimo, pues también nos ha tocado caer a primero y tampoco le busco explicación, nada más que aquí hemos ido. Me he cantado y me ha gustado y me han dado el premio. ¿Y el año que tú sabías de tantas luces fue del Paleta Rojo? El Paleta Rojo está ganando unas pocas de... ¿Y el... No, no, de la rombilla. El Super Polo, Super Polo. Tú eres el culpable. Por poco de más que decir luz. ¿Tú eres el culpable de la... De la carpa. De la carpa, ¿sabe por qué? De la carpa de... No la carpa, carpa. La carpa. Y me llevan a la vía a cinco de la tarde para decirle a usted, los artesanos. Que aquí están las cosas de Vera Loque, de la Zandina, de la Cuarta de aquel. ¿qué problema es? No, es que además no es Vera Loque, es que además tenemos aquí no sé cuántas montales. Vamos a ponerle una carpa. Digo, ponerla. Claro. Yo pongo un puente de invierno. Y se pone una carpa. Pero la tengo que hacer antes. Esto es que le manda con ella. Digo yo. Ah, ¿qué ha hecho tú? Vicente Sánchez. Y dicen los chavales, tiene que decir que es usted, porque me llegamos a nosotros a la productora. Se le puso la carpa eso pasó que nosotros llevamos era como la nosotros cogimos mucho del decorado de los superpos y de la estética. Yo me lo pasé muy bien con los superpos haciendo los superpos. Porque todos los temas de estética y eso yo estaba muy enganchado a un programa que se llama Cachitos de Hierro y Cromo que echaban en la segunda cadena o echaban en la segunda cadena aunque eso está ahí para verlo por internet. Que lo que hace es recopilar que llevan muchos minutos musicales antiguos del archivo de televisión española y salen muchas músicas de los 80, de finales de los 70 y se ven estas jesuitas, estos pelos, de estas historias y decía esto es una maravilla. Y estaba el clásico escenario del programa Aplausos que era un circo de bombillas pero de bombillas eso no era ni idea ni nada eso eran bombillas bombillas entendían eso eran bombillas me acuerdan cuando ponían los decorados antiguos de carnaval eran bombillas y yo esto es lo que hay que poner allí bombillas tal y cual le dimos muchas vueltas al forillo y al final dimos con eso esto hay que poner aquí una historia que está en bombillas un círculo con bombillas no veas para ponerse con bombillas el chicho el del cuarteto que el esticista fue el que fue a una a una a una a una a uno de las chiclanas allí en Pelegato que tenía bombillas de estobra en la iglesia y a esto le dio un caja de bombillas y ahora y ahora eso tenía que ser claro tú tenías que llevar el armazón y ahora tú te veías al chicho y tú preguntar al chicho que le tenías que poner que cantábamos a las 10 de la noche desde las 5 de la tarde el delgado poniendo bombillas entonces la bombilla había que ponerla y había que quitarla por eso no podía tu carga con bombillas de rompía y el último día hubo un problema que es que como ya había un exceso ya de atrezo y no había sitio se acordó que si no recuerdo mal los que cantaran antes del descanso metían las cosas en el fallo y los que cantaban después del descanso tenían que llevarla sobre la marcia tocaron nosotros no podíamos llevar sobre la marcia eso porque teníamos que tener un pie o poniendo bombillas toda la tarde entonces decimos bueno y ahora me lo tocó que hacernos porque nos tocó cantar después del descanso y entonces eso se quedó casi toda la noche o sea la tarde la tarde noche del día que cantamos le pusieron dos caballetes enfrente de la castrense en mitad de la calle y el armazón con la bombilla allí acostado en la puerta por donde ahora entran las agrupaciones eso se quedó allí que menos más que este día no llovió ni nada de eso y ahora un guardiador todo el tiempo mirando para que nadie llevaran una bombilla eso fue y fue cuando pusieron la carpa y pusieron la carpa porque claro ya había un momento hay un momento que es verdad que si no no se puede me llamó uno de abasteza no se si fue Rafa Rafa sería Rafa familia de monzón de ustedes claro el cuñado y dice yo me quedé ¿qué hacemos de bótico? pues ahí una rafa se pone la carpa claro tío que no tengo lo que sé la cara para se pone y se puso la carpa un adelanto tío y cuando llegan allí y ven la cara montada y además se ha quedado si se ha quedado es porque es útil y porque vale ya está tú ves que el patronato se lleva muchas cosas yo me yo a mí a mí la disolución del patronato me chocó un poco porque decía bueno esto ya va a quedar de una forma un poco extraña porque al final del cabo el patronato es un poco no es un órgano no además lo fiscaliza todo en cierto modo pero bueno si son las dos otras cosas otra cosa ya es que el que vaya o que le dé y bueno ya está pero si es verdad que es una forma de tener una voz directa en muchas cosas y bueno no sé ¿tú te has planteado alguna vez volver al cuarteto? nosotros el cuarteto es una cosa que está ahí ¿tienes son nosotros? el Barba el Paco Chosa es una cosa que está ahí casi pendiente de una pica muy gorda que no sabemos cuándo me llega ¿que te acaba de llegar? lo mismo sí lo mismo no no sé porque un cuarteto para la calle claro mira ese cuarteto es que claro como ya estoy cumpliendo años pues ya me vuelvo ya me vuelvo un carca y ya todo lo que quiero hacer es antiguo ya todo es antiguo ya no que lo mismo que estaba la moda con la cara ¿qué cuarteto me amara? el 12 portugués pero del baño no te estoy hablando de doble o nada doble o nada fue el último cuarteto que hicimos nosotros con que sea también pero en la ira son 109 por ahí claro doble o nada fue el único año que yo se ha quedado dos cosas que dije una maina y yo estaba y me volvía loco era ya una carga y entonces ya dije ya venga la chelicota dejamos el cuarteto diciendo vamos a descansar y volvemos el año siguiente pero ya se descansó y ya no se volvió por las cosas y hace tres años cuando el año que nos salimos con la chelicota yo me junté con Celo y con Paco y Moquillo los que empezamos con esto en el 92 con 3 a 21 los tres mismos vamos a salir y vamos a hacer un cuarteto para la calle que lo hicimos en 15 días lo hicimos y la historia es que era un cuarteto muy clásico o sea yo hice la parroquia torrimao al antiguo usamos la forma y yo no sé hasta qué punto un cuarteto de ese estilo ya hoy en día en el Falla tiene tiene recorrido es complicado y a mí me gustaría hacerlo ahí tiene recorrido porque ya el cuarteto ha cogido una forma que son súper divertidos que son distintos a lo que nosotros hemos visto desde chicos y bueno funciona más a base del esquema que de la parodia funciona más a base de la improvisación o no la improvisación pero por ejemplo pero no es tanto un texto tan ceñido sino que van entonces no hay impopurría hay un tema libre de Santa Onda eso ya a mí me viene como un poquito ya más bueno dos partes que nosotros hacíamos era de parodia un poco un rígido y tal y cual y no sé yo si hoy volviéramos si gustaría esa forma ¿no? de las trofas octosidas de las rimas si es bueno sí si es bueno sí pero para que sea bueno necesita mucha mucha trabajera y nos interpreta y nos interpreta exactamente entonces yo no sé hasta qué punto pero bueno la pica está ahí y la posibilidad de ir a enchar rato está completamente pero vamos yo te digo que estamos eso es eso es que un día nos den una pica y digamos vamos a hacerlo pero tiene que ser una pica muy gorda pero bueno es posible esto sí esto no puede ser eterno porque hay que pasar a publicidad vale entonces vamos a ponerlo con una canción tuya o de Pago Alva o de Pinto la que queda David yo la he de quitar la tarpa la toco la toco no sé yo no sé ahí se rodan así Miguel no sé no sé no sé no sé no sé no sé dime tú David no sé la que creáis no sé no sé no sé más típico no lo hay más blanco y más bonito en tu otro muelle de Cali mi necio es ese barquito tiene una gracia ticita que hasta dio su viajecito de hacer el bebé que adorita no va con vela como palomitas cruzan por su vela lo grande me cante tocan la sirena me lo pasan y el que es ese barquito es tan pichurero el de tan besito la ola del mar como rodea como resumen sobre esas aguas plareada y azul y el de tan besito y el de tan besito y el de tan besito cuando en ti en baño cuando en ti navego que contagiando los recuerdos de su viejo sueño sueño marinero hay un amorcito del puerto tu eres la alegría tu eres la alegría de ese muelle tan hermoso con ese rumbo garboso con que cruzar la maría y mientras que lo pienso mi traje mi gorro mi vida pierde que el color como luz voy a ver cuando vi y me parece a mí que debiera arrepentirme porque la hice reír de alegría aunque más tarde de mí se enreí y si con ella mujer